De aquella generación, el jugador con mayor talento puro para este deporte desde luego era Chicho. De estos jugadores que tienen una capacidad innata para jugar a este deporte. Él tenía una muñeca que era prodigiosa. El alero alto, el primer alero alto que tuvo España fue él. La sensibilidad de sus manos es altísima. El chicho le veía y es que jugaba, era fluido, parecía que no le costaba nada. Del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de verbo y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mafuey Baja por la colina de arroz grañado Y continúa el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y pitizale Sembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el conunco no se sufra tanto año Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva y aún no Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Sembrar un alto cerro de trigo y mafuey Baja por la colina de arroz grañado Y continúa el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y pitizale Sembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el conunco no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en los montones oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo